Hispana fue a un hospital en Houston para que le removieran un tumor cancerígeno en el 2016, que la tenía al punto de la muerte, pero más tarde le amputaron sus piernas y ahora está a punto de perder sus manos. Y es que así se veía Rosana Morales al ingresar al Hospital Metodista en Houston. El Hospital Metodista dañó mi cuerpo, mis piernas y mis manos. Cuando yo salí de allí, después al mes, a los dos meses, me estaban llamando para cobrarme. Y les digo yo, pues oye, yo les contesto la llamada amablemente y les pregunto, o sea, les escucho todo. Y me dicen que necesitan, yo a ellos les debo como 100 mil dólares porque yo no tenía aseguranza. Entonces me dicen que cómo me da, voy a pagarles. Y entonces yo les digo, pues díganme cómo, porque ustedes ya me dañaron mis piernas y mis manos. De acuerdo con la salvadoreña de 49 años, quien entró al país hace casi dos décadas, en diciembre le removieron el tumor que le estaba obstruyendo su hígado y su corazón. Pero el asunto que hay allí en la bióxia fue que me dieron el medicamento que me causó cangrina en las manos y los pies. Algo de lo cual no quiso comentar el hospital. Aunque el récord médico de Morales dice, y cito, La etiología de la gangrena no está clara debido a la alergia de la medicina heparina. Y la paciente informó de que la gangrena se produjo después de una biopsia que podría haber desarrollado HIT. Para entender un poco más sobre lo sucedido, hablamos con un médico no relacionado con el caso, para que nos explique qué pudo haber sucedido. Puede haber sido por un medicamento que se llama heparina. Y en algunos casos raros, pero puede suceder que hay un síndrome que se llama trombocitopenia, trombótica, inducida por la heparina, que básicamente se forman unos coágulos pequeños en la arteria de las extremidades. Entonces la sangre no llega bien y ahí el tejido muere, que es lo que estamos observando con gangrena. El esposo de la mujer es quien cuida de ella. Está difícil, ¿verdad? Porque tener que cuidar, cambiarle las vendas a diario. El 18 de octubre esta mujer tiene una cita para que la amputen sus manos en el hospital de Bentup. Reportando desde el centro de Houston para Mundo Hispánico, Silvio B.